Rusia destruye dos lanzacohetes Imars, dos obuses M777, un Buk M1, un MiG-29 y nueve misiles Imars. Resumen del Ministerio de Defensa Ruso sobre el progreso de la Operación Militar Especial en Ucania del 29 octubre del 2022. En la dirección de Kupyansk, como resultado de las acciones activas de las tropas rusas, fueron derrotadas dos compañías reforzadas de las Fuerzas Armadas Ucranianas y una unidad de mercenarios extranjeros en las zonas de Timkotka, Ibanotka, Tabayeca y Krakmalne de la región de Kharkiv. Más de 70 militares y cazas ucranianos, un tanque, dos vehículos de combate de infantería, dos vehículos blindados de transporte de personal y 10 vehículos fueron destruidos. Cerca de la aldea de Staroveritka, en el Oblast de Kharkiv, un ataque con misiles destruyó dos lanzacohetes múltiples Imars, cuatro tanques, 15 vehículos, un depósito de armas de cohetes y artillería y 43 militares ucranianos. En la dirección Krasno-Rimansky, el enemigo continuó los ataques infructuosos de las compañías de tanques y de infantería motorizada en la dirección de la localidad Cherbonopopka de la República Popular de Lugansk. El fuego de artillería y los ataques de la aviación del ejército destruyeron a más de 70 soldados ucranianos, cuatro tanques, dos vehículos blindados de combate y tres camionetas. En la dirección Nikolaevo Krivorovsk, las Fuerzas Armadas Ucranianas lanzaron cinco ataques de grupos tácticos de compañías en la dirección de los asentamientos de Milovoye, Sukhanovo, Piatikadki, Ishchenko, Bruskinskoje y Sadok en la región de Kherson. Como resultado de los ataques de fuego y las acciones exitosas de las unidades rusas, el enemigo fue empujado de vuelta a sus posiciones originales. Más de 60 militares ucranianos, 17 vehículos blindados de combate y 12 vehículos fueron destruidos. Vehículos aéreos no tripulados cerca de los asentamientos de Visocopolie y Noborigorovka en la región de Kherson destruyeron un sistema de misiles tierra-aire Buken 1 y dos obuses estadounidenses M777. La aviación operativa táctica y del ejército, los sistemas de misiles y la artillería atacaron nueve puestos de mando de las Fuerzas Armadas Ucranianas en las zonas de Petropavlovka y Vanovka en la provincia de Kharkiv, Dobropilya, Zbanovka, Torske, Bodiane en la República Popular de Donetsk, Trifonovka, Andreeka, Davidovbrod en la provincia de Kherson y 68 unidades de artillería en posiciones de tiro, personal y equipo militar en 189 zonas. Dos depósitos de municiones fueron destruidos en las zonas de Novo Aleksandrovka, región de Kherson, y Kolodesy, República Popular de Donetsk. Un avión MiG-29 de la Fuerza Aérea de Ucrania fue derribado por aviones de combate cerca de la aldea de Prisiv, en la región de Mikolajiv. Las unidades de defensa aérea destruyeron 14 drones en las zonas de Arapokka, Svatobo, Raepka, Rudobo de la República Popular de Lugansk, Olenovka, Shevchenko de la República Popular de Donetsk, Burchat de la región de Zaporizhia, Novo Kamenka, Miloboye, Klapaya y Charinoe de la región de Kherson. Además, fueron derribados en el aire nueve proyectiles del lanzacohetes múltiples I-Mars de Estados Unidos en las zonas de Novaya Kakotka, Olenovka y Otradokamenka, en la región de Kherson, así como ocho misiles antirradar ARM de Estados Unidos en las zonas de Selenovka, Antonovka, en la región de Kherson y Svistunovka, en la República Popular de Lugansk. Un total de 327 aviones, 164 helicópteros, 2.370 vehículos aéreos no tripulados, 384 sistemas de misiles tierra-aire, 6.162 tanques y otros vehículos blindados de combate, 878 lanzacohetes múltiples, 3.536 cañones de artillería de campaña y morteros, y 6.863 piezas de vehículos militares especiales han sido destruidos desde el inicio de la operación militar especial. Gracias por ver el video.